El equipo técnico que se hizo cargo de nuestro equipo está haciendo todo el trabajo posible por levantar al equipo, y lo está logrando. Nos hemos recuperado en la Copa Sudamericana y el partido del domingo en nuestra Casa Blanca, si es que ganamos. Nos permitirá sumar 16 puntos y ponernos en segundo lugar en la tabla de la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Queremos que nos acompañes en este importante partido que nuestro equipo juega contra el puntero del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. ¡Vamos a correr al alto que es un cabrón! ¡Vamos a correr al alto que es un cabrón! Ataca Liga, Zambrano, se ha apoyado en Molina, juega para Piovi, abre un poquito hacia la izquierda para Luis Ayala. Nuevamente para Zambrano, la marca siempre de Nieto que juega con tarjeta amarilla. Buena habilitación de Zambrano para Nilson Angulo. Ahí está en el área, Molina, Molina, gol, 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 gol. Gol, gol de Liga, gol, 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 gol de Liga Deportiva Universitaria. ¡Qué golaza! Una gran acción colectivo una vez más y otra vez Zambrano. sí señores, uno de los mejores de esta noche, que habilitación el cambio de frente, perfecto para Nilsson Angulo, pase al centro del área tuvo todo el espacio para acomodarse con gran técnica Tomás Molina y ante la salida del portero apenas acaricia este balón con su botín derecho minuto 31 en la parte complementaria la goleada del estadio Rodrigo Paz, lo hizo Molina liga de quinto tiene tres, Antofagasta de Chile cero aval. Chau. 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 Los vagos me enseñaron a querer hasta la muerte Pero el día en que me muera me vas a escuchar Porque arriba desde el cielo te voy a alentar Soy de la liga desde que nací De la liga me voy a morir Pero el día en que vuelva a nacer Llevaré la U tatuada en la piel Porque te quiero tanto Te vine a ver Porque te quiero tanto Te vine a alentar Eres liga mi pasión Te llevo dentro de mi corazón Blanca es mi devoción En el tiempo y el espacio eres el campeón Porque te quiero tanto Te iré a ver Porque te quiero tanto Siempre volveré Por la banda derecha para el Pollo López Tiene vía libre para avanzar el Pollo Y en territorio que defiende Antofagasta Jugada rapidísima ahora con Jeperson Arce Se viene Arce Contacto con el balón Va a llegar al medio sector otra vez Está esperando Joseph Espinosa Espinosa levante el centro Puede ser el Pollo Y ahí está Gol de Liga Gol 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 De Liga Deportiva Universitaria Que jugada le salió otra vez A los hombres de Edison Méndez Y lo acababa de decir hace poco Camilo Taufiz Que personal se hace bonitos goles Pero que pelota le pusieron Primero al Pollo López Para llegar con total precisión Al área rival Y simplemente entregarle a su compañero Que define La semana pasada Liga le pusieron cuatro Ahora Liga pone cuatro Pero también a su rival El turno de Antofagasta de Chile En el Rodrigo Paz La goleada en la noche Liga de Quito cuatro Antofagasta cero Los vagos me enseñaron A quererte Hasta la muerte Pero el día en que me muera Me vas a escuchar Porque arriba desde el cielo Te voy a alentar Soy de la Liga Desde que nací De la Liga Me voy a morir Pero el día En que vuelva a nacer Llevaré la U tatuada En la piel Porque te quiero tanto Te vine a ver Porque te quiero tanto Te vine a alentar Eres Liga mi pasión Que llevo dentro de mi corazón Tántica es mi devoción En el tiempo y el espacio Eres el campeón Porque te quiero tanto Te vine a ver Te vine a ver Te vine a ver La universidad se repitió en un lugar sudamericano, y que hizo buen nombre y esperaría a domingo y a domingo con el marcelo. Que de ganarlo me tendría a tres puntos de tener la punta en la primera fase del fútbol ecuatoriano. La universidad se repitió en un lugar sudamericano. La universidad se repitió en un lugar sudamericano. La universidad se repitió en un lugar sudamericano. La universidad se repitió en un lugar sudamericano.